Aquí empieza Vive Feliz con Mariuli Galván y el Padre Bernardo. Vive Feliz, una alternativa para ayudarte a ti y a tu familia. Media hora llena de noticias, orientación, entrevistas y más. Vive Feliz, un programa de la diócesis católica de San Diego para apoyar a las familias en la región. Iniciamos. Jajajaja, ay no, estaba escuchando la canción, pero bueno, efectivamente ya estamos arrancando, gracias a Dios, un programa más, una emisión más de este, tu show, Vive Feliz. Vive Feliz es un programa de la iglesia católica en San Diego. Me daba risa porque, vamos a ponerle pausa rápidamente al fondo musical. Ahí está, vamos a agarrar otro, bueno, bueno, este mínimo no lo canto. Lo que pasa es que me está dando risa porque les cuento, en la idea original, cuando estaba en preproducción este programa, la intención era poner música de fondo, la de singing in the rain o cantando bajo la lluvia. Ahora sí, creo que sobran razones decirla, ¿no? Después de todo lo que se vivió, particularmente la semana pasada, que los vientos fuertes, la lluvia, un poco de granizo incluso. Y bueno, muy apropiado, muy apropiada la canción de singing in the rain, de cantando bajo la lluvia, para el clima. Pero justo cuando estamos haciendo el programa, pues que cambia el clima y que ya no hay tanta lluvia. De hecho ya no hay lluvia, gracias a Dios, ¿no? Porque también ya es como que es primavera, es San Diego, también como que mucha lluvia descontrola. No estamos acostumbrados, pero pues sí me cambió la idea. Vean, ahorita decíamos, nos cambió la producción y dijimos, ¿cuál metemos? ¿Cuál metemos? ¿Cuál metemos? Pues a reciclar calendario de amor. El problema es que luego la quiero cantar, ¿no? O hablo el micrófono para dar la bienvenida al programa, o empiezo cantando Juntos todo el año, tú y yo, pom, 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 enero. Pero bueno, pusieron esa de la Pantera Rosa. Es mejor. No la puedo cantar. Me ayuda para no distraerme tanto. Y damos con esto la bienvenida a ti que nos estás escuchando. No le cambies porque, como ya es costumbre, el día de hoy tenemos un programa muy interesante con una canción, reflexiones, entrevista, el papa y demás. Vámonos precisamente con una canción para oficialmente arrancar la emisión del día de hoy. Yo soy el Padre Bernardo y te voy a estar acompañando dentro de los próximos 30 minutos de programa. No le cambies, ya iniciamos, vive feliz, venga. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino se harán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad. Por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino se harán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Si pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino se harán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Feliz después de esta breve pausa musical. ¡Vámonos ahora con nuestra siguiente sección! Tenemos un programa cargado y apenas vamos comenzando. Más adelante viene nuestra entrevistada, quien nos va a platicar sobre las escuelas católicas de la región, la educación católica y todo el tema en relación. Pero decíamos, eso viene más adelante. Ahorita vámonos con nuestra siguiente sección. ¿Qué dijo el Papa durante su audiencia semanal? El Papa, como ya lo hemos platicado en otros programas, cada miércoles o casi cada miércoles trata de tener, digamos, una audiencia en público, una audiencia general con los peregrinos, con las personas, tanto que andan viviendo en Roma como los que van visitando, ¿no? Estaba viendo justamente, sin querer, un video de alguien que, en TikTok, que alguien que hizo que fue a esta audiencia precisamente a la que vamos a platicar ahorita, y le llamó la Eucaristía o la Misa, creo, del Papa. No, esto no es misa, está simple y sencillamente cada semana el Papa se reúne, se encuentra, se deja ver por, decíamos, por los peregrinos, por la gente que está en el área. Se lee el Evangelio, se ve un versículo bíblico. A veces es el Evangelio del día, eso sí, a veces es otro pasaje bíblico, y se leen en varios idiomas y de ahí se da la reflexión general del Papa y luego resúmenes en diferentes idiomas. Lo único que sí que el Papa C. Francisco hace uso de traductores, excepto cuando habla en italiano o en español, como vamos a escuchar en unos momentos. Ahora, ¿de qué trató? Bueno, como vamos a escuchar, el Papa enfatizó la importancia de que el mundo necesita testigos, y voy a utilizar una cita directamente de su diálogo, de su texto, es testigos coherentes, vaya, fue la palabra que utilizó, coherentes entre lo que viven y lo que rezan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mejor dejemos que él nos platique. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la exhortación apostólica Evangelii Nunzandi de San Pablo VI, dedicada a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordamos que evangelizar, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales o morales, es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy importante, porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan, coherencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que los destinatarios de la evangelización no son solamente las personas que están fuera de la iglesia, porque profesan otra religión o no profesan ninguna, sino también nosotros mismos, que pertenecemos al pueblo de Dios. Y esto significa que la misma iglesia, para poder evangelizar, necesita ser evangelizada, y para ello está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de continua conversión y renovación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a leer y a reflexionar de una manera personal y de una manera comunitaria, el Evangelio Inunciante, la exhortación apostólica, Evangelio Inunciante. Y llevar a la oración estas preguntas. ¿Qué es lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Anuncia lo que vives? Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Vive Feliz, un programa de tus amigos en la diócesis de San Diego. Y bueno, ahí estuvieron las palabras del Papa Francisco. Nosotros continuamos ahorita aquí en Vive Feliz. Vámonos ahora con nuestra siguiente sección. Entrevistas en esta ocasión vamos a hablar de las escuelas católicas y de la educación, vaya, católica, la educación en escuela privada. Esta entrevista corre a cargo de nuestra productora, Aida Bustos. Aida, buenos días, adelante. Buenos días, Padre Bernardo. Ojalá que se encuentre bien. Hoy nos acompaña la superintendente de las escuelas católicas desde la zona de San Diego y Valle Imperial, Leticia Seguera. Buenos días, Leticia. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y gracias por levantarte un poquito temprano para acompañarnos este domingo. Bueno, eres la nueva y superintendente de las escuelas católicas, como comentamos. Y pues, ¿qué implica esta labor, este cargo? Este cargo implica el apoyar a más de 50 escuelas a lo largo de el condado de San Diego y el condado de el Valle Imperial, nuestras escuelas católicas que se encuentran a lo largo de esta región. Son más o menos 14,000 estudiantes, los cuales son parte de nuestras escuelas católicas. Y apoyamos a los educadores, a los directores de estas escuelas para asegurarnos de que nuestros estudiantes sigan teniendo éxito académico y que tengan una bonita experiencia en nuestras escuelas católicas. Así es. ¿Y las escuelas son de las primarias de kinder hasta secundaria? Sí, tenemos escuelas primarias desde TK hasta el octavo grado y escuelas preparatorias que son para la educación a nivel high school y también preescolares, escuelas preescolares. Ah, qué bonito, los más chiquitos. Sí. Bueno, Leticia, cuéntanos un poco de ti, de tus raíces. Nací en Michoacán, en un pueblo pequeñito, siempre digo en las montañas de Michoacán. Crecí hasta que tenía ocho años en esta región y a los ocho años mi familia, mis padres deciden venir a los Estados Unidos en busca de ese sueño americano y la familia entera se muda a San Diego. He crecido en San Diego desde entonces, en nuestras comunidades inmigrantes, en nuestras comunidades latinas y orgullosa de ser mexicana y de estar ahora en este puesto apoyando a nuestras comunidades latinas. Y principalmente, ¿por qué decidiste, allá en la secundaria o antes, dedicar tu vida a la educación? En parte, son mis raíces. Mis padres no tuvieron acceso a una educación. Ellos tuvieron que empezar a trabajar desde muy chiquitos para ayudar a sus familias. Entonces, cuando me tuvieron a mí, yo soy la mayor de cinco hermanos, ellos siempre me inculcaron que la educación era muy importante y que ellos, como no habían podido tener acceso a la educación, aunque son dos de las personas más inteligentes que conozco, ellos querían que sus hijos tuvieran ese acceso a la educación y que eso fuera su prioridad. Entonces, yo supe desde chiquita que quería ser maestra. En parte, era un sueño inocente en el sentido de que sentía que quería ser maestra para ayudar a otras personas a aprender a leer y escribir, porque era mi forma de ayudar a mis papás a tener algo que no habían tenido. Pero de ahí nace mi interés, mi pasión por la educación. Siempre supe que quería ser parte de la solución de ayudar a otras personas a tener acceso a una educación, a ayudarlos, a apoyarlos, a ver esa luz en su mente, en su corazón, cuando aprenden algo nuevo y descubren algo que no sabían antes. Entonces, siempre supe que quería ser maestra y siempre supe que mi sueño era ser una educadora. Y tuviste que aprender inglés, ¿no? Y esa experiencia a veces puede ser bastante dura. Sí. Entonces, al llegar a los Estados Unidos, como niña de ocho años, ¿verdad? No sabía ni una sola palabra de inglés. Al ser la mayor en mi familia, tenía que apoyar mucho a mis padres porque ellos tampoco hablaban inglés. Entonces, el aprender inglés fue, desde muchas perspectivas, una necesidad. Entonces, tuve que aprenderlo. Tuve que aprenderlo muy rápidamente. Y como sucede en muchas de nuestras familias, ¿verdad? Era la traductora para mis padres. Tenía que apoyarlos de muchas maneras a navegar este nuevo país. Entonces, esos desafíos de tener que aprender un nuevo idioma, de estar en un sistema escolar también que era único, diferente a lo que conocíamos y que, al ser la mayor, tenía que ir pasando por cada etapa por primera vez, definitivamente fue difícil. También, al mismo tiempo, has podido vivir los beneficios de ser bilingüe. ¿Cómo has impulsado este beneficio en tu carrera? Sí, entonces, así como mis padres me inculcaron el valor de la educación, al mismo tiempo me inculcaron el valor de preservar nuestro idioma, nuestras raíces, de siempre estar conectados con nuestra familia que seguía en México. Entonces, el ser bilingüe para mí, igual, siempre fue algo muy, muy importante, algo que valoré muchísimo. Y que, al ir aprendiendo el inglés, entonces quería asegurarme de que mantuviera mi español a un buen nivel. Y cuando estaba yo en la preparatoria fue cuando decidí que quería ser maestra de español, porque quería igual ayudar a estudiantes a mantener esa identidad cultural, ese idioma, que no se perdiera con las generaciones. Y entonces, el ser bilingüe me ha abierto muchísimas puertas. Me abrió la gran oportunidad de ser una directora de la primera escuela bilingüe en nuestra diócesis, que ofrece un programa de doble inmersión en inglés y en español. Y esa oportunidad vino precisamente porque soy bilingüe, porque estaba buscando a una directora bilingüe que pudiera entender las necesidades de esta comunidad y pudiera desarrollar también el programa bilingüe. Al mismo tiempo, al ahora estar en este nuevo puesto, preferían a una persona bilingüe para que pudiera igual tener esta relación con todas nuestras comunidades en San Diego. Entonces, el ser bilingüe ha sido el regalo más grande, creo yo, que he tenido en mi vida. Sí. Bueno, y pues hay un poquito para comentar que todo este trabajo te llevó el año pasado a un reconocimiento nacional. A ver, cuéntanos un poquito, resumir un poquito aquí. Sí. Entonces, el año pasado fui nombrada la Educadora del Año por la Asociación Nacional de Educación Católica. Esta es una organización nacional que reconoce a educadores en las escuelas católicas a lo largo del país. Y tuve el gran honor de haber sido reconocida como una de estas educadoras por mi trabajo en las escuelas bilingües, en la escuela donde fui directora, no solamente por haber desarrollado este programa bilingüe en esta escuela, pero también por apoyar a escuelas católicas bilingües a lo largo del país, ya que ahora tenemos una red de escuelas católicas con programas bilingües por todo Estados Unidos. Y para mí no era solamente preocuparme por mí y mi escuela, sino ahora cómo podemos apoyar a otras escuelas católicas que están buscando abrir estos programas bilingües, apoyar a sus comunidades. Entonces, era compartir ese conocimiento, apoyarlas para que esas escuelas también fueran exitosas. Sí, algo, un labor muy bonito. Bueno, con esto concluimos la entrevista de hoy. Ya te invitaremos muy pronto para continuar esta conversación y compartir cómo familias sí pueden tener acceso a una educación católica con valores. Muchas gracias, Leticia, por acompañarnos. Y, Padre Bernardo, regresamos con usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Una, Sánchez, que decirte de aquí. ¡Gracias! Pañón de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora del muerte. Amén, llámame y mándame ir aquí para que con tus santos te agrade por los siglos de los siglos. Amén. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora del muerte. Amén, llámame y mándame ir aquí para que con tus santos te agrade por los siglos de los siglos. Amén. Amén, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, por los siglos de los siglos. Amén. El alma de Cristo, la oración de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Y bueno, el grupo regiomontano GESED le puso esta bella melodía. Y hoy así ha llegado al corazón de muchos de nosotros. Es una canción muy bonita. Eso que ni qué. Pero bueno, nosotros ahorita viendo el reloj... ¡Ya nos vamos! ¡Muchísimas gracias por habernos acompañado! Van a decir, ¡qué cambio tan drástico! Estaba GESED, estaba muy inspiracional, estaba el padre hablando del origen de la canción. Y de repente, ¡puf! Salió el fondo de la, 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 la y ya, se acabó el programa. Pero bueno, así son las cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya nos vamos! ¡Muchísimas gracias a ti que nos estuviste acompañando! Te esperamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana. Esto fue Vive Feliz, un programa de la diócesis de San Diego. Te quedas con Mary López Gallo y la excelente programación del 102.9. Yo soy el padre Bernardo. Gracias. ¡Que Dios te bendiga! La, 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 la Gracias por ver el video.